¿Qué es la comunidad de San Juan de los Morros? No hay ningún inconveniente con respecto a los estudiantes universitarios ni de ningún nivel de estudio. Estamos desmintiendo el que haya existido algún fallecimiento o algún herido de gravedad que haya meritado alguna asistencia en algún centro de salud nuestro. Y vuelvo y repito, no solamente es San Juan de los Morros, es todo el Estado. Recuerden que nosotros tenemos núcleos universitarios en las principales ciudades o en los principales hospitales del Estado. Y muchos municipios también se ven clases no solamente de pregrado sino de posgrado. Entonces en todos los centros asistenciales, tanto la reambulatoria como la rehospitalaria, están en perfecta y completa normalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.